Hola que tal mis amigos como están espero que estén bastante bien el día de hoy les queremos presentar un vídeo un tanto diferente ya que vamos a ir a ver cómo se prepara la tradicional playuda oaxaqueña y para ello nos vamos a dirigir a un lugar donde preparan unas playudas muy ricas el cual está ubicado en la colonia fernando gómez sandoval y pues bueno vamos a partir de este lugar hasta ahorita nos encontramos en un estacionamiento aquí en plaza de las flores y vamos a dar salida hacia el lugar y ahí vamos a ir documentando un poco de lo que nos encontremos en el camino y bueno mis amigos no se les olvide apoyarnos con un like en el vídeo y suscribirse al canal de raúl arce ya que estaremos subiendo contenido variado así es que sin más que decir ¡Vámonos! 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 de los principales cruceros de la ciudad en donde ahora sé que pasan los camiones que te llevan a cualquier ruta que tú desees ir y vamos rumbo a la colonia fernando gómez sandoval que está aquí adelantito nomás y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es una gran variedad de alimentos, así es que los invitamos que vengan a visitarla ya que se van a quedar con un buen sabor de boca. Y bueno, sin decir nada más, comenzamos y vámonos. Gracias por ver el video. Bueno amigos, les comento que aquí a la señora le dio pena hablar ante la cámara, así es que yo les narraré cómo ella prepara su tlayuda. Le vamos a agregar el asiento. Una vez agregado el asiento, se le agrega la pasta de frijol. Una vez agregada la pasta de frijol, se le agrega la lechuga o repollo como ustedes lo conozcan. Se le agrega el quesillo. Como pueden ver aquí a la tlayuda se le agrega mucho quesillo para que tenga ese sabor oaxaqueño. ¡Suscríbete! 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 Ahora le vamos a agregar el guacamole. Una vez agregado el guacamole le agregamos la salsa, el cual nosotros pedimos salsa roja. La salsa es opcional, puede ir adentro de la tlayuda o aparte. Ahora sí que cada quien a su gusto. Ahora procedemos a poner la tlayuda en la parrilla para así llevarlo al carbón. Ahora doblamos la tortilla a la mitad para que así se pueda cocer correctamente. La salsa es la mitad para que así se pueda cocer correctamente. ¡Suscríbete! 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 aquí como podemos ver la tlayuda ya está doradita ya está lista para poder comerla ahora la partimos en la mitad como es costumbre aquí en nuestro estado de oaxaca y como pueden ver nosotros pedimos la tlayuda con un limoncito y cebolla y ahí como pueden ver se le agrega el tazajo el tazajo puede ser asado o frito dependiendo el gusto de cada quien el tazajo igual puede ir adentro de la tlayuda o puede ir afuera es al gusto de cada persona y como podrán ver así nos queda la tlayuda ya preparada y bueno mis amigos de esta manera hemos llegado a la parte final de nuestro video el día de ayer ya no podemos seguir grabando ya que se nos descargó la cámara pero sinceramente agradecemos mucho a la propietaria de escenaduría doña eva ya que nos permitió grabar el proceso de cómo se prepara la tlayuda la tradicional tlayuda oaxaqueña y recuerden amigos que si les gustó el video no olviden apoyarnos con un like y suscribanse al canal y activen las notificaciones para que youtube les notifique cada vez que nosotros subamos contenido nuevo y nos vemos en un próximo video hasta la próxima amigos